Buenas tardes, Dr. Keller, Mr. Emerton, Ms. Kruger, Ms. Rubin, maestros, padres de familia, clase de 2019 e invitados. A&S cuenta con más de 70 años de historia y después de 7 décadas en constante desarrollo y crecimiento, a finales del año pasado, la comunidad se enfrentó con uno de los desafíos más grandes de su historia. A escasas semanas de finalizar el año escolar, nos vimos obligados a abandonar el campus y concluir el semestre en línea, lejos de nuestros amigos y profesores, sin la oportunidad de transcurrir nuestra vida estudiantil en un ambiente de normalidad y tranquilidad. Con el tiempo, la incertidumbre solo se acentuó, y no fue hasta casi el fin de las vacaciones que nos dimos cuenta que íbamos a poder regresar y terminar nuestro senior year en el colegio que tanto amamos. En lo personal, yo ya me veía viendo yendo a clases en la Thomas More e imaginaba volver a un grado vacío que la mayor parte de nosotros fuera del país. A los que no volvieron, Marcela, Santiago, Iván, Víctor, Edi, Gary y Yonseo, sepan que esta evaluación también es de ustedes y que su ausencia fue sentida desde el principio del año. Ser senior en el colegio americano está cargado de muchas tradiciones y actividades que empiezan desde mayo, pero para nosotros no fue así. No tuvimos takeover con un water slide en el maximum, ni tampoco una impresionante caravana el primer día de clase al partido de High School para celebrar el inicio del fin. Lo que sí tuvimos fue una caminata alrededor del colegio y una ceremonia para conmemorar que habíamos regresado. A simple vista, esto no fue nada más que un acto ínfimo en comparación a la extravaganza que se asocia con el inicio del senior year. Pero para nosotros, como clase, fue una auténtica expresión de ilusión y de esperanza que reafirmaba el sentir de que aunque las cosas tal vez no iban bien y no podíamos a ciencia cierta determinar lo que nos tocaría enfrentar en el futuro, todavía podíamos seguir adelante, todavía podíamos avanzar, abanderados de nuestra devoción infialzante y todavía podíamos terminar con el mismo júbilo y alegría que los seniors anteriores. El presidente mexicano, José López Cortillo, una vez dijo Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Nosotros como clase hemos sabido timonear todas las tormentas y tempestades que nos han atravesado a lo largo de los últimos años con empeño y determinación. Al punto que es imposible proclamar que hoy se bachillea solamente una clase más porque hemos ido más allá para cumplir nuestras metas y objetivos y lograr dejar una huella firme en la comunidad. Esta mañana celebramos una clase sobresaliente que aporta un legado inmensurable en la historia deportiva y académica del colegio. En lo atlético tienen entre ustedes a algunos de los campeones de Azcazoca 2019 Eduardo, Roberto, Marín, Guillermo, Gustavo y Diego al igual que a los ganadores del bronce en 2016 y 2017. También tenemos a los campeones de Azcazoca en 2016 y 2017 como la Jasmine, Gabriel, Lorenzo y Sebastián. Algunas subcampeonas de Azcavole 2018, Josiane, Elisa, Sofía, Alicia, Javiera. Al igual que jugadores estrella en basquetbol como Steven, Holti, Leo y de tenis como Juan Ignacio y Oscar. En lo académico me siento orgulloso de haber formado parte del equipo subcampeón de Azca-Norcho 2015 en Guatemala y Nicaragua 2017 junto a Iñoc y Hendrick. Entre este grupo de graduandos también destacamos speakers de TEDx 2018 y 2019 junto a Marín y Trasman. directores del sexto congreso de Dale, Laura y Eilis. Al igual que múltiples carantonados en Dale y Asia Democracy como Juan Ignacio, Laura, Eilis, Diego, Iñoc y Fernando. A partir de hoy empieza una nueva etapa. Todo cambia. Atrás quedan las pegaderas y memorias de toda una vida compartiendo entre nosotros. Aunque hasta este punto esto parecía mundano y cotidiano, son las cosas que más vamos a llegar a atesorar. Como ver a la luz, entrar toditas de mañanas con un café en mano. O la inseparabilidad de la Lisi y la Verónica en toditas las clases. Es porque sos feo, de Lorenzo y Juan Ignacio. Las galletas de Nacaro, la gente pidiendo dictopen lunch, los chistes de Gabriel y Oroido, la broma de Ala, las bolquederas de mochila, el sarcasmo, los You're Late de la Mibelinda, cuando la Gina, Francesca, Gabby, Maffey y Aranda de Aiton, a Randall cantando en clase, los Oh, el Ojo de Carlos Roberto y el Spook Spirit de Carissa. Pero aparte de lo cotidiano, también llevaremos con nosotros el recuerdo de los momentos más destacados y culminantes de nuestro tiempo juntos. La verdad, la gran mayoría nos conocemos desde Kinder, como Ricardo, Hillary, Arnold, Maciel, Carlos Eduardo, Sabrina, Ana Mari, Valle, Daniela, Martina, Jimena. Y esta no es la primera graduación que compartimos entre todos. Hemos vivido piñatas, viajes al Montpacho, las excentricidades de la Michelle, el Boat Project, Disturb, Pest Rides, la Odisea de la Confirmación, Dos Skips, todito el boom latinoamericano. Fiestas, prácticas, competencias y varias experiencias se lo han terminado de tener como personas y nos ayudarán ahora que avanzamos hacia la universidad. También aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todas las personas que nos han ayudado a llegar al punto donde estamos. A nuestros padres, hermanos, abuelos y de nuevas familiares. Y también a nuestros maestros que han estado con nosotros por ahí siempre. A mis papás, les agradezco todo el esfuerzo y dedicación estos últimos años. A mis abuelos, a Oxi y Pateta, gracias por haber siempre estado ahí. A Amelia y Oscar, a pesar de haber partido tan temprano, siempre fueron referentes de la obesidad y honradez para mí. Y a mi abuelo, Arnoldo, por haber siempre estado dispuesto para poner su ramendo de arena. A mis hermanos, Edgar y Agustina, tíos y primos, gracias por su constante apoyo, sus consejos. Y por haberme demostrado que el amor y la solidez del núcleo familiar bastan de todo y permite superar cualquier obstáculo en el camino. A mis amistades más cercanas, Olinto, Laura, Innoc, Jasmine, Carolina, Fernando, Francesco, Henrik, que por cierto, feliz cumpleaños. Les agradezco su incondicionalidad y compañero a lo largo del camino. Hoy, no es solo el adiós de la primera etapa de nuestras vidas, sino que también una oportunidad para despedirse de nuestro país antes de empezar a forjar nuestro propio camino en el exterior. Durante nuestro tiempo afuera, es importante recordar que en un futuro no muy lejano llegará el tiempo de cumplir la sagrada obligación de contribuir con amor patriótico al desarrollo integral y auténtico de la nación que nos ha enseñado a amar, a luchar, a trabajar y a vivir. En fin, espero que todos lleguemos a ser personas de obras y no palabras, que no nos retenga el pasado y de la misma manera no nos atormente el futuro. Que de ahora hasta adelante, sin importar la magnitud de las tormentas que nos toque enfrentar, mantengamos el mismo nivel de compromiso, coraje y convicción tal cual como lo hicimos aquella mañana del 15 de agosto de 2018. Que cuando las cuerdas de nuestro Senior Year, sin importar la incertidumbre que teníamos por delante, decidimos embarcar en este viaje a las estrellas para hacer todos nuestros sueños realidad. Seniors, ha sido un placer. Buena suerte a todos. Muchísimas gracias. Gracias.